Me comentaba el otro día alguien por comentarios de YouTube que si siempre uso la misma camisa porque siempre me veía en todos los vídeos igual y lo he estado pensando y me ha hecho gracia y voy a hacer este vídeo que se llama Ropa Asperger Hola, muy buenos días, soy Milo García, periodista y youtuber y bueno, mucha gente que me seguís ya sabéis que soy Aspi y una de las cosas que se me ha ocurrido hacer es que nos pasa mucho, o sea, Asperger, yo todos los que conozco nos sentimos cómodos con una prenda de vestir y nos la... a mí me cuesta quitarmela, o sea, yo por ejemplo este año he cogido un cariño a esta camisa que no es una camisa la vi en el Carrefour, me gustó, me la compré ¿Por qué me gusta? Pues por los cuadros y por los colores esto nos pasa a mucha gente, ya te estoy diciendo del espectro autista, yo me encariño con una prenda de vestir y puedo estar usándola todos los días, todo el invierno hasta que se rompe pero bueno, por higiene tengo... hoy os voy a traer aquí me habéis visto en vídeos y esta camisa es parecida pero no es igual o sea, he alternado los vídeos, como he alternado los días con varias camisas en la coincidencia, mira, tengo varias camisas pero son todas prácticamente iguales bueno, no son prácticamente iguales, esta es de tela fina, la otra es de tela gorda de cuadros finos así y os habréis dado cuenta que tengo, no sé si una obsesión por el color azul bueno, pues esto ya sé que, bueno, para las tiendas de ropa la ruina porque yo voy al Carrefour y como no me gusta además probarme la ropa me compro me pruebo una camisa y me compro dos o tres no siempre iguales a veces varía un poco la tonalidad, el color y... pero bueno como habéis visto tienen incluso bastante parecido una de la otra y entonces la gente no lo nota de hecho mirad en verano cuando lo de la obligación de la mascarilla y como a mí me creaba ansiedad y logré el certificado médico de mi psicóloga me hice esta camiseta que por cierto es azul poniendo soy autista y... e hice dos iguales exactamente iguales mismo color, misma rotulación etcétera así ponía la de soy autista excepción médica y claro la gente me veía por la calle igual pensaba que iba todos los días con la misma camiseta pero no iba alternando una se lavaba la otra no la ponía y aquí hago lo mismo voy alternando no somos unos guarros pero si tenemos ropa parecido osea las tiendas de moda no ganan mucho conmigo yo solía ir una vez al año pues... rebajas de... de enero pero en febrero ¿por qué iba en febrero? porque... en enero va toda la gente y como... las multitudes no me gustan y las rebajas las prolongaban a febrero en las tiendas pues solía ir en febrero y entonces me compraba... tres, cuatro camisas las que voy a usar todo el año osea... todas el mismo día hombre... no iguales, iguales pero... si miro en el armario el 90% de mi ropa es azul tengo también algo blanco y algo negro y normalmente como me encariñe con una prenda de vestir la pongo hasta que se rompe tuve... una amiga de... de aquí de raros déjame zoom pelo de al lado y me regalaron por mi cumpleaños una camisa que... era azul la de base a cuadras parecida no pero... no era igual la puse hasta que... ya pues... no pudo más la camisa y la tuve que tirar por vieja pero... solemos tener mucho apego a... a ciertas cosas y a ciertas prendas de vestir esto nos pasa a algunos autistas y bueno... hoy hemos hablado de ropa Asperger y ya sabéis algo más de mi muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like ah bueno y otra cosa que le dije a este... no sé... chaval o chavala en el comentario eh... yo a veces grabo vídeos... tropecientos vídeos en un día ya sé que no están muy elaborados pero... yo trabajo eh... y bueno... ser autista tiene muchas desventajas pero una de las capacidades que tenemos algunos al menos mmm... ahora sí que se me ve mejor eh... es que yo puedo hacer un montón de cosas no sé el... el otro día esta semana he grabado 21 vídeos en dos días para mi otro canal y... hoy y mañana ya trabajaré en lo que trabajo o sea no puedo dedicar tiempo todo siempre a subir vídeos y hay veces que... veis vídeos... hoy y dentro de X días programados de hecho he hecho una serie para el canal de La Bañeza o Televisión en Youtube anécdotas del periódico local que... dirijo y que fundé y... y ya he grabado pues... he subido siete episodios de siete semanas pero he grabado 21 en... en dos días y claro no me he cambiado de ropa salen todos con esta misma o sea que quien se fije se dará cuenta pero... es eso que los he grabado todos en un día como... tampoco tengo tiempo para hacer vídeos todos los días y hay algunos que los programo este... este vídeo de hoy es improvisado y se me ocurrió y dije va voy a dar esta explicación porque igual hay mucha gente que no sabe que soy autista y... bueno... autista tipo Aspi Asperger TA1 y ahora pues ya queda... aclarado y dije sí esta es la misma camisa que... que antes de ayer y que... y la que... he grabado los 21 vídeos así que saldré con... pero bueno... me pondré la otra también algún día para alternar muy buenos días a ver... a ver... a ver... y... y...